Buenos días, compañeros, en los estudios y auditorios de HCH Televisión Digital. Bueno, aquí se ha presentado un terrible accidente a unos dos kilómetros de Veracruz, Copán. Una pesada rastra ha caído en un enorme abismo, cargada de aceite, detergente. Bueno, su manera que esta rastra iba con dirección hacia San Pedro, Tula. Pero aquí la gente, la gente que está aprovechando aquí, hasta aquí la India, las mototaxis, los motociclistas, los de los buses, se están aprovechando a cargar y llevarse el asco. Pero lo más importante de esto, compañeros, es que el motorista está vivo, salió en Inexo, el cabezal fue totalmente destruido. Pero vamos a hacer lugar rápidamente, si me lo permiten. Mi amigo, me decía que fue de Guatemala, ¿hacia dónde se dirigía? Ah, mi amigo. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cómo, amigo? ¿Se le fueron los frenos? Sí. Vemos que tiene el labio. ¿Qué le dicen, hombre? Ya, vea el labio. Sí. ¿Su nombre, mi amigo? Bayron. Cruz. Bayron Cruz. Bueno, voy a dialogar con vosotros. Buen gusto. Mi amigo, a Dios, perdón, a Dios, me he quedado rápidamente entregado para acercarles de la vida en la justicia. Bueno, gracias a Dios, me he quedado en el artículo que nos operamos. Bueno, no tenemos una buena recepción con nuestro periodista Eric Cruz, ahí en ese lugar donde se ha registrado este accidente. Está rasta cargada, casi causa una tragedia ahí cerca de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Este camión va cargado de qué, Eric? Eric, ¿de qué va cargado este camión? Repítame. Ese. Va cargado de acero, es detergente. Es detergente. Y estas personas que están cargando estos sacos de acero, de detergente, ¿están apoyando o están robando? Bueno, es negativo, la gente está aprovechando a llevarse las bolsas, los paquetes, son partos de acero. Aquí la gente, como dice el bicho, uno está la huella y otro está la huella. Pero aquí no ha llegado la policía de tránsito todavía. Bien, ¿qué le dije yo? Sí, lo acababa de mencionar usted hace unos instantes. Gracias, Eric. En el accidente de Yohoa, usted lo mencionaba, yo creí que estaban ayudando, pero en realidad, como pesan tanto, no pueden ir rápido.